hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches en el momento que esté viendo este vídeo hoy estoy haciendo otro vídeo donde voy a explicar un poco cómo se va a realizar el sorteo qué aplicativos estoy utilizando y por qué y también algunas aclaraciones con algunos puntos que tienen que tener en cuenta el momento de realizar un sorteo a ver primero voy a pasar acá y por ejemplo vamos a comenzar con este voy a nombrar primero de los aplicativos que estoy usando voy a colocar acá se llama a guión sorteos voy a agrandar acá un poquito la fuente para que lo puedan ver esta app app sorteos el otro es web box y el otro es random y ya comen fitkar voy a checar un poquito porque se ve muy grande creo un poquito menos 48 estos son los aplicativos que estoy usando y el uno que es para sortear ya con los suscriptores es el random punto org voy a colocarlo en este orden mejor en este orden mejor porque voy a explicar primero el aplicativo app sorteos este es el que estoy usando y le voy a explicar por qué primero para uno poder loguearse no te van a pedir por ejemplo aquí está te van a pedir que te logre con instagram te van a pedir unos datos tu correo tu contraseña y te va a llegar una notificación a tu al correo que con lo que es aquí ya luego de esto te van a dar una plataforma un este yo por ejemplo voy a colocar acá mi mi correo mi correo y te va a aparecer una plataforma de esta de esta forma ya este es el dashboard y aquí te va a mostrar los aplicativos con el cual uno puede interactuar y extraer la data de las redes sociales que ven por ejemplo vemos aquí instagram facebook no en twitter en tiktok youtube ya pero lo que yo voy a usar aquí es facebook no mira aquí aquí hay un dato muy importante que le van a pedir que se conecten con una cuenta de facebook aquí hay algo bueno y algo malo porque al momento que uno de clic aquí te va a pedir out o sea a sorteos te va a pedir actualización para entre comillas manejar tu información de facebook por ejemplo le voy a dar clic aquí en con el wood facebook y aquí me va a pedir que me logue con mi cuenta que jimmy y atacó ya por ejemplo si es que tienen que estar lo guiado con un perfil personal porque si están lo guiado con un fanpage te va a pedir que te va a pedir esto lo guiate con un perfil personal entonces le voy a dar continuar te va a pedir conectar a una a un fanpage en este caso por ejemplo ya yo hice ese paso pero yo este idea y esté sincronizado con el fanpage y atacó que se esté acá ya y al momento por ejemplo yo decidí no utilizar la cuenta gratis porque se demoraba mucho en en extraer la información del facebook en este caso por ejemplo estas son las tarifas no hasta 600 comentarios por 9 dólares 2000 comentarios por 19 dólares 5000 y por 49 sin límites obviamente yo estoy con la cuenta más básica pagada que es de 9 dólares al mes porque es una suscripción también y esto pensé que estaba fallando la vez pasada porque yo por ejemplo voy aquí conectar al facebook al fanpage no y no me cargaba esto de aquí no grabé pero no me cargaba y aquí me extrae todos los post que yo he hecho obviamente aquí solamente me extrae las fotos ya por ejemplo voy a entrar acá a mi al fanpage y miren este que es un reel no lo extrae porque es un reel de un vídeo este que es una foto de y lo más quiere desarrollar este si está miren luego hay otra otro que es arco del tiempo también está acá este es un reel tampoco lo extrae este que es una pc si lo extrae acá está ya entonces solamente va a extraer a las fotos que uno pueda subir no a los que tengan una foto que tenga un formato de vídeo no lo va a extraer ya entonces el a ver vamos a ver acá pipín ya entonces y si se dan cuenta miren yo luego voy a explicar también esto un poco un poco el algoritmo que está cambiando o que ya cambió mejor dicho en en facebook y en instagram por ejemplo en las imágenes que subo solamente un poco un like que lo doy yo no pocos like no pero por ejemplo en los reels ya éste está dando más like no por ejemplo acá 21 éste lo subiría 21 de julio tiene 7 no estoy aquí tiene 22 este aquí tiene 4 este por ejemplo que es una película de crédito 111 no entonces no hay duda de que ahora lo más visual llama más la atención a los usuarios que son vídeos tanto y lo mismo sucede con instagram mire yo subo lo mismo me las fotos un corazoncito un corazoncito pero por ejemplo este que es un reel que es un vídeo tiene 190 y acá por ejemplo acá también imagen acá tiene 117 y acá 63 y las imágenes tienen uno dos tres corazones mientras que los real tienen más tienen más de este más corazoncitos esto en instagram bueno volviendo el tema lo que hace este aplicativo apps sorteos al momento de que tú te conectas con un perfil personal y luego sincronizas un fanpage eliges un fanpage en este caso yo aquí he sincronizado con mi cuenta y acá he sincronizado luego con un fanpage cuando uno sincroniza con un fanpage lo que hace es extraer todos los las fotos los posts ya y en este caso yo lo que estoy usando es este de aquí miren sorteos y aquí me dice que tengo 12 comentarios y 62 like vamos a ver si eso es cierto entonces me voy a buscar acá o algo tengo acá como como destacado acá arriba le voy a dar a clic ya bajo y efectivamente miren tengo aquí tengo 15 comentarios vamos a ver y porque tengo 15 comentarios porque quizás ahora vamos a ver porque quizás está no está contabilizando lo que yo posteo lo que yo como autor posteo ya y tengo 72 like entonces ese es lo que extrae este el este aplicativo voy a darle acá un otra vez para que lo lea los comentarios quizás cambien no lo sé pero yo estoy seguro que se va a quedar así a ver vamos a ver el último está cargando anda perdón ahora voy a comenzar a hacer otra vez el proceso esto es por ejemplo aquí miren se demora un poco con la cuenta gratis se demora más pero aquí se demora como unos 15 segundos 20 segundos y yo inicialmente me impacientaba un poco porque pensé que no funcionaba estaba renegando ya porque dice agua me he pagado y no funciona pero después ya esté un poquito de paciencia ya puede revisarlo bien y sí sí funcionaba bien aquí me bota 12 comentarios y 62 likes ya y aquí me muestra 15 comentarios y 71 likes y por qué no me muestra a mí miren porque aquí solamente con mira y no sabía esto tampoco me acaba de dar cuenta qué contabiliza los like las manitos arriba 62 62 las manitos arriba por ejemplo lo que colocan corazones ya gracias igual a todos los que han sido caras son citos ya lo que están se ha enfurecido no sé por qué ya pero esto no está contabilizando pero igual por ejemplo cielo rosas ripa acá ya vamos a ver si haya comentado a ver si por ejemplo no cielo rosas ripa que se ha comentado ya ella sí está entrando al sorteo ya luego vamos a explicar un poquito esto cómo funciona pero para que se den cuenta aquí que tampoco yo lo sabía me acaba de dar cuenta que solamente los que dan manito arriba like está contabilizando este este a sorteos esta preste de esta página entonces en la otra la otra opción que tengo es este de aquí que es boot box que también tiene una cuenta gratis no he probado todavía como bueno si vídeos y hice una prueba cómo funciona pero esto igual no cargaba entonces este por eso que ese día que sorteé la billetera quería hacerlo con este aplicativo pero me salí error entonces al final lo que hizo fue el excel no pues no se acuerdan que se se acuerdan que hice este excel el ganador de la billetera no que fue jose daniel entonces ahí lo que lo que hizo fue este ese momento improvisar no pero yo creo que lo ideal para hacer sorteos con redes sociales es este mediante un aplicativo no por ejemplo aquí si es un poquito bueno no como no lo he probado no puedo no puedo decir qué tan efectivo sea su funcionamiento pero aquí por ejemplo en la cuenta básica que es de 37 dólares al mes mientras que en app sorteo es 9 dólares y me da hasta 2.000 comentarios y acá me dan el más básico 37 solamente mil comentarios mil participantes y campañas ilimitadas y acá las campañas no indica pero esto no creo que haya tantos sorteos no pero ya quizás sea futuro ya pueda ir migrando o ver que otra alternativa puede tener cada cada aplicativo de sorteos no por ese motivo no elegí este web box ya y que otra cosa más el otro es este de aquí que se llama command picker ya y lo que lo que veo aquí por ejemplo es que es muy desordenado aparte que tiene muchos anuncios ya tiene muchos anuncios y por ejemplo también tiene su cuenta de gratis y su cuenta de pagada por 7 dólares al mes aquí me suscribí no no me suscribí aquí porque solamente hice una prueba gratis pero aquí también te pido loguearte por ejemplo aquí te quiero voy a hacer esta prueba por ejemplo miren voy a loguearme con facebook me logueo doy el permiso aquí me dicen qué página voy a utilizar web voy a elegir mi página vamos a ver esto de quién está acá está ya saco ya está listo estoy vinculando aceptar ya vinculé ya no ok entonces miren cómo funciona esto yo voy a elegir por ejemplo este comento este este post voy a dar clic aquí en en la fecha voy a seleccionar este link de arriba lo seleccionó me voy acá lo pego y aquí me dice si quiero filtrar usuarios que a veces pueden comentar dos veces y piensan que comentando más van a participar pero aquí en este aplicativo que se come en pique te da ese filtro no luego aquí también para remover algunos ganadores y aquí me da a bueno este como mostrar los nombres ya un tema de color pero aquí por ejemplo ya es pagado y simplemente le doy como en la quimera get comments le va a capturar todos los comentarios me le tengo 13 comentarios aquí 13 comentarios voy a ir a calle taco y aquí tengo 15 pero recuerden que yo esté he comentado aquí una vez dos veces y quizás eso no lo esté contabilizando ya pero tengo 15 comentarios en el facebook pero acá me arrastra solamente los 13 comentarios que han hecho que han hecho los este las personas que han comentado bueno bueno y luego que hago a ver dónde era que justamente por eso no uso tanto este de aquí no si es recomendable si vas a comenzar pero un poco como que te marea ya bajas un poquito más acá ojo aquí colocamos el link del post y luego capturamos o conseguimos los comentarios que es 13 ya y luego bajamos más a más 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 para acá abajo y aquí dice estar no se le doy clic aquí en estar va a comenzar a hacer el sorteo miren vamos a hacer una simulación por ejemplo para estar a ver quién será miren gane yo ahora por ejemplo una de las cosas es que sí que si sale yo también le doy like y comento pues no por ejemplo que es raro porque miren he comentado y no lo capturó la página ya pero en este caso si salgo yo obviamente que voy a voy a este a a volver a hacer el sorteo obviamente pues no y por ejemplo acá dice vamos a elegir a otro ganador ya clic y otra vez estar vamos a ver quién por ejemplo brandon ayrton pudo haber sido el ganador si es que este este ejemplo fuese de verdad ya pero este es aquí es un ejemplo de cómo puedes también hacer sorteos ya qué otra cosa más este es el el command clicker que es barato económico pero que muestra muchos anuncios y es un poco desordenado ya va a este hacer tu criterio de cómo poder ordenar bien tus tus sorteos y en la otra página que uso esto por ejemplo ya lo voy a usar para suscriptores por ejemplo se acuerdan que hice este de aquí este sorteo este sorteo ya yo aquí por ejemplo lo que hice solamente 26 personas comentaron en el vídeo y del 1 al 26 fueron los participantes y aquí solamente colocó 1 y acá 26 y solamente doy general y me va a generar un número del 1 al 26 el que salga ese va a ser el ganador no por el número 4 por ejemplo quien piense si el número 4 autorizar de prado por ejemplo y así es como pueden ustedes usar siempre y cuando lo tengan en un excel ya para que puedan ir esto un poco organizándose y hacer un sorteo lo más transparente posible ya por ejemplo ya acá ya en suscriptores ya tengo como un como 3 un edad de skyway un punto in my head pero ya poco a poco se van a ir suscribiendo ya y este igual no voy a decir por ejemplo del 2 al 4 no en este caso para iniciar pero de ahí ya van a van este a a irse suscribiendo conforme pase el tiempo yo sé que van a irse suscribiendo más personas y pueden usar este tipo de estrategia de forma de orden quizás ya ustedes a su criterio van a poder adaptarse ya bueno aquí está ya expliqué esto de aquí la aclaración por ejemplo aquí en el tema del sorteo tanto de los sorteos gratuitos como los sorteos por suscripción no es necesario que estés presente en el en vivo porque el sorteo es grabado y va a quedar ahí este como forma de transparencia del sorteo va a quedar grabado en la red social en facebook ya y obviamente que quizás en alguna ocasión al momento que estemos en vivo que nos ocurra una dinámica de sorteo en el momento ya pues te pierdes la oportunidad de ganarte algo no pero pero no es no es necesario ya con el registro que tenemos internamente pueden realizar el sorteo sin pueden participar de esos dedos sin ningún problema solamente si están suscritos obviamente pues no y igual si es gratuito si has dejado los pasos indicados en cada post y lo has cumplido igual si ganas nos comunicaremos contigo y así es siempre miren por ejemplo miren aquí algo muy muy específico para que tengan en cuenta recuerda que ese momento le dije que aquí tengo 62 likes y 12 comentarios este es la aplicación estoy trabajando en el aplicativo que yo he elegido ya voy a cerrar acá a prestar books random picker ya aquí estamos ok aquí en él en él en el post yo tengo 71 likes 72 en este caso incluyendo me ya 63 vamos a ver si es que lo lea otra vez a ver vamos a soltar porque acá ya tengo mira 63 likes vamos a ver si lo leía porque antes salía 62 vamos a ver si es que lo lee si no app sorteo está haciendo un pésimo trabajo a ver a ver este de aquí es vamos a ver ahí está mira ahí lo dio 63 ya con 12 comentarios ya entonces hasta ahí estamos bien pero lo que no me había percatado voy a volver a recalcar esto que los que le dan corazoncito o algunos que están muy enfurecidos con el sorteo que no le gustan los vídeos o no le gusta el encendador del cohete pero no los tome en cuenta no me había percatado eso por ejemplo ya entonces igual este vídeo estoy subiendo con anticipación también a la red social para que tengan en cuenta que cambien pues le den clic aquí y le den clic acá para que puedan este pero esto no es lo que importa realmente porque lo que importa es es el comentario ya entonces por ejemplo si 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 vamos a vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí dice win a torrealba win a torrealba le ha dado like y vamos a ver si ha comentado a ver cerramos win a torrealba no no ha comentado entonces no este no va a participar tienes que comentar win a torrealba por ejemplo otro al azar a ver mi xp agib del callado a ver vamos a ver si es que mi xp agib tampoco ha comentado entonces aquí no solamente basta con darle like ya para participar sino también tienes que comentar así que este vídeo igual lo voy a postear con anticipación porque todavía faltan cuatro días para el sorteo lo voy a comentar como como destacado para que vean y esto comenten algo cualquier cosa ya y con eso ya van a estar participando en el en el sorteo bien y nada más invitarlos a que si quieren participar en este sorteo gratuito de estos extensores simplemente tienes que comentar y ya está participando allá y yo no hice la prueba aquí no no hice la me había olvidado hacer la prueba de command picker como ese de ganar perdón me había olvidado hacer la prueba de de cómo en ambos sorteos es el hijo de ganador por ejemplo ya aquí ya capturé los likes y en los comentarios pero lo que más me importa son los comentarios y voy a leer los comentarios aquí vamos a ver está leyendo aquí uno puede colocar un título por ejemplo sorteo david el número 3 david es ya cuántos ganadores quiero bueno en este caso un ganador ya voy a poner tres ganadores porque porque el primero si cumple los requisitos ahí no me queda si no cumple primero pasamos al segundo y no me queda y si no completa porque el segundo pasamos al tercero ok y el otro es excluir duplicados si vamos a excluir excluir los los este los comentarios duplicados filtrar hashtag bueno aquí te da una serie de filtros que en este primer ejemplo no lo estoy este colocando como condición quizás a futuro lo pueda colocar pero ahorita lo más práctico es solamente comentar y luego aquí me dan un ejemplo de conteo de si va a comenzar a contar aquí me dice que pongo un logo voy a poner un logo un logo un logo confirmar y aquí me muestra los las personas que han comentado no que bien vamos con todo ojo cristel brandon aquí no sale nada pero creo que colocó un gif igual lo que colocan gif no le reconoce el texto no pablo lo quiero yo ni facardo cielo pierre walter marixa y javi estos son los que van a ganar los posibles ganadores entonces y porque los otros dos no están partidos los otros setenta y pico que no están participando o sesenta y pico porque porque no anda no han comentado así de simple ya vamos a hacer una simulación vamos a confirmar y aquí me dice estar no estar que es para iniciar el sorteo 54 este es el ojito que puse 3 2 1 y aquí por ejemplo el ganador es javi manuel arriati por ejemplo ojo que este es un ejemplo nada más a no se lo vayan a pensar que este es el ganador es un un previo porque esto de aquí esta información de cómo hacer un sorteo lo estoy subiendo en mi canal de youtube que voy a colocar en el en el link en los detalles en la descripción pero que pueda visitar porque hay muchas cosas que no estoy contando en facebook y lo estoy contando en mi canal de youtube ya por ejemplo vamos a ver si javi cumple con él con los requisitos a ver vamos a ir acá y dice será mío ya por ejemplo aquí el esto cumplió con el requisito eso fue lo que él comentó y nada quise conseguirse conseguir certificado vamos a ver qué sale a ver para certificar el el ganador no hay acá está miren dice me lo puedo conseguir imagen en vídeo ahora vamos a bajar en videíto ya hay que saber videíto me lo bajen mp4 también en una imagen voy a dejar las dos a ver cómo sale a ver vamos a mostrar acá el el certificado a ver y ahí está miren este es el ejemplo de cuál sería el ganador miren javi manuel y fue el ganador pero es un ejemplo chicos no sé no se confían a es un ejemplo nada más y el videíto a ver vamos a ver servidito bajó no a dejar archivos permitir a la caja vamos a ver a este videíto 321 el ganador fue ahí está javi manuel r a ti este es un ejemplo de cómo va a ser el sorteo ya entonces esto bien eso era lo que lo que quería que también muestre una lista no esto esto era lo que quería compartir con ustedes ya a mis seguidores en youtube no obviamente esto de aquí también lo estoy compartiendo en facebook porque es necesario que sepan cómo funciona y que todo sea transparente y que también algunas personas que solamente le han dado like o corazoncito o enojados ya no solamente con darle clic en el en los emojis van a participar para participar en este sorteo tienen que comentar ya y nada me compartan esta publicación compartan este vídeo porque si tú también quieres emprender en hacer algún tipo de este tipo de negocio de sorteos estos tips te pueden servir así que nos vemos hasta el próximo vídeo donde voy a contar un poquito ya después le voy a contar chau